Dramas Con la democracia se come Hemos pedido que adoptar una medida transitoria De limitación A la extracción de dinero en efectivo La constitución nacional me confiere como presidente de la nación He declarado el estado de sitio En todo el territorio El día que vinimos por primera vez a esta plaza El 30 de abril de 1977 Vengo a pedir perdón del estado nacional Por la vergüenza de haber callado Durante 20 años de democracia Un matrimonio entre hombre hombre Distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia Queremos al hombre y a la mujer Porque Dios creó al hombre y a la mujer No creó a Adán No quedarnos ni con odios, ni rencores Ni querer revanchas Sino que más podemos hacer Dramas Hablamos de derechos humanos Muy buenas tardes Estamos en un nuevo encuentro de tramas Aquí en FM CACAN En el centro, en el corazón De esta ciudad de San Fernando del Valle De Catamarca Buenas tardes Alba Buenas tardes Leo ¿Cómo estamos? Buenas tardes ¿Cómo están compañeros? Audiencia Buenas tardes querida Ollentada de tramas 670065 Las líneas de comunicación con el programa Sí, oyentada Porque en esta semana me encontré con dos Que me dicen Che, te escuchamos Los escuchamos Uno venía así con la impunidad De pensar que nadie escuchaba Así que bueno, es un compromiso Y entre esos oyentes Había uno que me decía Que bueno, en el programa pasado Habíamos aportado un testimonio En palabras del genocida represor Videla Habíamos dicho que Había sido tomado de una entrevista Que hace María Ceoane Y me decía que en realidad No la había hecho ella Esa entrevista Porque Dice que no le daba el estómago Para hablar con tal individuo Y así que se entrevista En realidad la hace el esposo Que es Vicente Muleiro Que en definitiva Ambos son los autores de un libro Que se llama El represor El dictador Que habla de Precisamente de De este Individuo de tan baja calaña Como ha sido El teniente general Jorge Rafael Videla Bueno, hay novedades En el ámbito económico Hay una reactivación Hay Más anunció un programa De devolución de IVA Sobre artículos de la canasta básica La iniciativa implicará La devolución del 21% Para 9 millones de trabajadores Que cobran salarios De hasta 708 mil pesos Se devolverá a las 48 horas Y se enviará al Congreso Un proyecto para que se extienda Esta medida hasta 2024 Por un monto de hasta 23 mil pesos mensuales Y después la otra Es la gran satisfacción que hay Por la eliminación del impuesto A las ganancias en los salarios Sí, una satisfacción Este Parcial, ¿no? Digamos, bueno Hay un decreto Del gobierno De la presidencia En realidad Donde eleva el piso De ganancias Pero a su vez Se ha enviado al Congreso Un proyecto de ley Para modificar Precisamente La ley Del impuesto a las ganancias Y Sorpresivamente O no El macrismo Digamos No sé si recordarán Digamos En 2015 La campaña de Macri Uno de los De las cosas que decía Que iba a hacer Era eliminar El impuesto a las ganancias Y ahora Curiosamente Dicen que no van a dar Quorum Que no van a apoyar Esta medida Que es una medida Que beneficia A los Trabajadores A los Las Trabajadores Hemos tenido Aquí en Catamarca Problemas Precisamente Con los Médicos Porque Cuando hacen Horas extra O cuando tienen Coberturas O especializaciones El sueldo Entraba dentro De lo que era El impuesto a las ganancias Entonces Se les retenía El impuesto Sobre esos haberes Y Bueno Entonces No tenía sentido Trabajar Porque lo que Trabajaban de más Para Supuestamente Tener un ingreso mayor Iba Al pago Del impuesto Entonces Preferían Y ese era el problema Que había aquí Con el cuerpo médico Con los médicos Enfermeras En general Todo el ámbito De la salud Con conseguir Médicos Que atenderan En los distintos Establecimientos De salud Entonces Bueno Se iba La gente Que necesitaba Atención Y no había Médicos Precisamente Porque los médicos Decían Bueno Para qué Voy a trabajar Si voy a En definitiva Voy a cobrar Lo mismo Y eso Digamos Como No solamente Digamos Los médicos Sino en general Todos los trabajadores Y trabajadoras De Argentina El impuesto A las ganancias No tengo El número Aquí Pero Durante el macrismo Se duplicó Pasó de un millón Y algo A dos millones Y casi tres millones O sea que hicieron Lo contrario Claro O sea Contrario Al eslogan Dijo que Sí Que Me acuerdo El spot Y el spot Terminaba así Como El candidato Macri Mirando a cámara Diciendo muy serio Ese es mi compromiso Diciendo bueno Que Que el estado No tiene que quedarse Con el fruto Del trabajo Etcétera Y digamos Mirando a cámara Así de frente Como si nos mirara Cada uno de nosotros Interpelándonos Decir Mirá Este es mi compromiso Y no Lo duplicó Sí Pasó de un millón Doscientos Casi doscientos mil Trabajadores A dos millones Ciento cuarenta mil Trabajadores Lo duplicó Ya aquí Que es secretario General de la CTA Dice Tendrán que explicar ¿No? La bancada De Juntos por el Cambio Cómo Si haciendo campaña Decían que había que Eliminar el impuesto No lo votan En esta oportunidad Claro Sí Sí Es un impuesto Llamándole Polémico Ahora que está De modo Llamarle polémico Porque es un Digamos parte De un pensamiento De decir que el sueldo Es una ganancia ¿No? Es una utilidad En el sentido De la utilidad O la ganancia Que puede tener Una empresa ¿No? Una empresa Que compra y vende cosas Digamos La ganancia que tiene Es la diferencia Entre lo que compra Y lo que vende Ahí hay una diferencia Y esa diferencia Es lo que Se toma como la utilidad O como la ganancia Acá sigue diciendo Y sobre ese Ese monto Es el que Digamos va Un impuesto Que es el que paga ¿No? Ahora Pensar que El sueldo Es una ganancia Bueno No va Digamos en ese sentido O sea Es el fruto Del trabajo ¿No? Y Me parecía Interesante Recordar que Este impuesto Es Es creado En 1932 Por el presidente De facto José Félix Uriburo O sea Este Que no se llamaba Impuesto a la ganancia En ese momento Era impuesto a los réditos Digo Es una ley Si se quiere De una dictadura Digamos Como tantas leyes Que sobreviven Tuvo muchísimas Modificaciones Fue la dictadura Que hablamos El programa pasado La que derroca A Irigoyen Claro O sea Tiene 90 y pico 91 años Va a cumplir 92 años Esta ley Y en esos 92 años No se la ha podido Eliminar Precisamente Bueno Por las 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 Dificultades Económicas Que ha ido teniendo Nuestro país En estos Y mirá que A la derecha No se le cae En los 70 años De Y no se pudo Hacer nada En los 70 años De Y ellos se olvidan De que hubo Dictaduras En el medio Entonces Es La derecha Siempre Haciendo Gala De su Eso se instituyeron En la ley Entonces Haciendo un recorte Haciendo gala Siempre El otro día Fue que Fue una Provocación Y bueno Que hace Que no Sacas el impuesto A las ganancias Claro Si No No Exactamente De una señora Entonces Es muy De una señora Que es candidata Claro Claro Y ahora no quieren Dar coros Claro Sí, sí Exacto Primero El compromiso Del 2015 Del que fue Presidente Y que no cumplió Sino que no solo no cumplió Sino que lo duplicó Y ahora Digamos Cuando El ministro Massa Dice Bueno Vamos a trabajar Sobre esto Medio así Tratando De gozarlo Bueno Mándalo A ver si sos capaz De mandarlo Precisamente Ingresó el proyecto Y ahora Digamos Están Retrocediendo Así en chancleta A ver Cómo se vuelven A reacomodar Para decir Que no O sea Algo que dijeron Bueno Mándalo A ver si sos capaz De mandarlo Ahí está el proyecto Y ahora Digamos Están Diciendo Bueno Que no van a dar Poro Que no lo van a votar Bueno Y digamos Más allá Digamos De lo político Bueno Digamos Es como Que es un espacio Político Que no piensa En la gente Digamos Vota Digamos Una ley de alquileres Que es a favor De De los propietarios No 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 solamente De los propietarios Porque propietarios Es Pueden ser Todos los que tienen Por ejemplo Un departamento Y la vivienda que tienen Sino los rentistas Que son los que tienen Más de un departamento Dos, diez O tienen un edificio Que lo tienen nada más Que para alquilar Para alquilarlo Votan en favor De esa gente Que vive De La renta Digamos No hace nada Y en desmedro De De la gente Que no tiene Donde vivir O que tiene que sacar Un crédito Para pagar Todo lo que exigen Las inmobiliarias Para poder alquilar Digamos Es complejo Digamos Este Cómo Cómo se presenta ¿No? Este Este espacio político Que defiende eso Defiende los Poderos O no Defiende En definitiva Al pueblo Bueno No sé qué más Bueno También sobre Educación También hubo Un compromiso Ahí del Ministro Massa De De llevar Un 8% Digamos Como Bueno También me parece Que es interesante Esto ¿No? Desde el otro lado Se viene Buscando Del otro lado Hablo de De lo que sería Juntos por el Cambio La Libertad Avanza ¿No? Digamos De esto De eliminar El Estado O reducir El Estado O desfinanciar La educación Desfinanciar La salud Digamos Sacarle Derechos A las trabajadoras Los trabajadores Y me parece Digamos Interesante Esto Que haya Una apuesta A todo lo contrario Es decir No Bueno El Estado Es necesario Se va A incrementar Digamos Presupuestariamente Lo que va A A A educación Pública Y se va A ir También Lo que es Salud Esto que hablamos De los ingresos Lo de ganancias Me parece Que todo va En el mismo sentido De poner Un Estado Reforzar Y no Digamos Rebajar La categoría Como sucedió ¿No? Durante el gobierno De Mauricio Macri Sucedió Que el Ministerio De Salud Pasó A una Secretaría El Ministerio De Trabajo También Creo Y el Ministerio De Cultura También Tres Secretarías Digamos Y hoy También veía Que si hay Un plan Para que Las personas Que no tienen Vivienda propia Poder anotarse En un registro Para Poder aspirar A un terreno Propio Para construir Sus viviendas Bueno Ahí hay una Una movilización Que más allá De Del Del color Digamos Político Son medidas Que Impactan En el Bienestar De la Gente Si Hablamos Esto De las Dificultades Para Alquilar Si cada Uno Tiene Su Vivienda Esa Dificultad Desaparece Quisiera Decir algo Porque ayer Me puse A ver Sobre Osvaldo Bayer Que es Una persona Que ya no está En la tierra Pero Es una persona Es un historiador Fantástico Para mí Y Dice Con tanto fervor Que cantamos El himno Que dice Ved A la Noble igualdad Y que mucho Que falta Para eso Es decir Que quede claro Este es un programa Sobre los derechos Humanos Y cada derecho Conquistado Se lo pelea Y se lo lucha Porque puede venir Un decreto Que quede claro Es decir Hemos tenido Un 6% En educación Después En una época Fue 7% Y se volvió A bajar En la época Democrática Al 6% Y ahora Tenemos la posibilidad De dar un salto Cualitativo Es la demostración De que un pueblo Que no ceja En su lucha Es muy difícil Nos podrán Tener mal Un tiempo Los cachetazos Esta derecha Malvada Pero en algún momento Despertamos Porque sabemos De los derechos Que hemos conquistado Como sociedad Como pueblo Antes de venir Para acá Estaba escuchando Las declaraciones De Máximo Kirchner Que precisamente Le preguntaban Sobre Sobre esta derecha Sobre este Candidato De la libertad De avance Diciendo Como puede ser Que haya tenido Tantos votos Y recordaba La elección De Néstor Kirchner Que pierde Contra De Narváez Cuando De Narváez Era nada Y Néstor Venía De un Gobierno Que debe haber sido Uno de los mejores Digamos De la Argentina Pagando Digamos Todo lo que fue La deuda Al FMI Etcétera Y le gana De Narváez Con esto De Alico Alicate Y la vecinita Tiene antojo O sea Era la ridiculización Total De la política Y desde ese Ridículo Le gana A la gestión Digo Por ahí Hay que relativizar Un poco Lo que Presenta Y Y hacerle frente No queda mucho No hay mucho Para hacer Digamos No queda No quedarnos En Decir Bueno Esto Esto es imposible Esto no se puede hacer O Todos los que votan Este candidato Son Tontos Son opas Si no Bueno Ver qué es lo que podemos Desde Desde otro espacio Ofrecer A A la comunidad A la sociedad Porque bueno Se entiende Digamos La vida en comunidad De otra forma Y no desde ese Desde ese sentido Totalmente Digamos Monetario ¿No? Economicista De la vida Donde Si te pasa algo Y no tenés Para Para solucionar Porque no tenés Los medios económicos La única solución Es que te mueras Digamos No hay Digamos Como decían Macri Digamos Cuando fue lo del COVID Y bueno Se morirán Los que tengan que morirse Y ya está No tenemos por qué Desde la política O desde el Estado Solucionar El tema de la gente Hacemos la Primera pausa Y Ya regresamos Con Con el tema De la tarde De esta siesta calurosa De la tarde De la tarde La chanta Levantaron Ruego De Filtro Pía Apoyo Mi sentada Espero Que Me abrace Hasta El Lugo De Energía Y La Escuria Las Piedras Y Y Las Piedras Y Las Piedras Y Piedras Y Las Escuria Tu Palabra Escuria La Ante Los 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 Hacemos Un Foco La pared es casada, no siento la pregunta de mi amor Y las uñas de la, y las uñas de la, y las uñas de la, y las uñas de la Y las uñas de la, y las uñas de la, y las uñas de la la. Y volvíme a tus ojos, que lloran desde el fondo, y empiezo a amarte con toda la piel. Y es claro hasta abrazarte, y me salen a las manos, pero que aquí me falta que ser. Y la luz 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 y ¡Suscríbete al canal! Una radio para pensar el desorden. Somos 90.3. CACAN FM. Escuchanos por internet en todo el mundo. www.cacanfm.com.ar Estamos de regreso aquí en CACAN FM, en este espacio de tramas. Y, bueno, lo que íbamos a abordar en esta tarde es lo que conocemos desde hace algunos años como la noche de los lápices, que es un hecho ocurrido en La Plata en varios días, pero se ha tomado como el día, vimos, inicial, el día 16 de septiembre, incluso hay una ley donde se ha instituido como el Día Nacional de las Juventudes, en la que el general CAMPS secuestra a varios estudiantes de las escuelas secundarias de La Plata. Y esos estudiantes son sometidos a torturas, a violaciones. y de todos esos, de ese grupo, digamos, de estudiantes, han sobrevivido, creo que dos o tres nada más, de esos chicos que tenían 16 años, 15 años, el mayor tenía 18, o sea, chicos de secundario, como los chicos que vemos, digamos, en cada mañana o en cada tarde salir o entrar de los colegios de aquí, de nuestra provincia. Secuestraron de sus hogares a Claudio de Ancha, María Clara Ciccioni, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Horacio Húngaro y un amigo que se quedaba a dormir en su casa, Daniel Alberto Racero. Al día siguiente fueron secuestradas Emil Semoler y Patricia Miranda. Cuatro días después fue detenido Pablo Díaz. Gustavo Carlotti desapareció una semana antes. Sí, digamos, no son los únicos adolescentes, digamos, desaparecidos. Dentro de estos 30.000, digamos, que se ha puesto como este número inquisidor, como una pregunta en realidad, se calcula que hay unos 300 aproximadamente de adolescentes que han sido capturados por la dictadura militar y se encuentran hasta el día de hoy desaparecidos. Y, bueno, queremos un poco hablar de este tema. Hay un sobreviviente de este horror, que es Pablo Díaz, que, digamos, desde que pudo ser liberado, logró ser liberado, ha tenido una actividad, digamos, militante, ¿no?, de contar lo que ocurrió. Pero, digamos, se conoce este hecho precisamente a partir de los testimonios de él en nuestros juicios de lesa humanidad que empezaron desde el 83, ¿no?, y que está un poco ahí recogido en esta película que pudimos ver el año pasado. Así que, bueno, empezaríamos, digamos, por ese lado a escuchar lo que, un poco del testimonio de Pablo Díaz. Entonces, cuando construimos el Centro de Estudiantes como un mecanismo organizativo para saber la síntesis de nuestros compañeros y poder debatirlas con las autoridades del colegio donde estábamos, pero en un momento dado, muchos compañeros plantearon que sus padres no sabían leer y escribir. ¿Qué pasó? La Ciudad de La Plata tiene una periferia migratoria del campesinado de países regionales, Perú, Bolivia, Paraguay, en que venían sin saber leer y escribir. Entonces, conformamos en los Centros de Estudiantes una comisión de apoyo escolar que iba a esos barrios donde había compañeros que vivían en esa marginalidad de la pobreza o en esas carencias sociales. ¿Y qué nos pasó ahí? Descubrimos la pobreza. Veíamos compañeros o compañeras que vivían en casa, en un hacinamiento, en un dormitorio, dormían siete. Veíamos la instancia de los alimentos, de la vivienda, de la ropa, del abrigo, un montón de cosas. Descubrimos la pobreza. ¿Qué nos trajo la pobreza? La vergüenza. La vergüenza de tener y la vergüenza de ver, de no tener. Descubrimos que las oportunidades están donde se nacen. Yo estaba bien en mi hogar de herencia económica, pero compañeros estaban mal en desocupación, en sus hogares, en el hacinamiento. Y nos trajo, creo que el amor, la sensibilidad social. Un día íbamos a dar apoyo escolar sábado y domingo, que estábamos por fuera de la escuela. Y, por ejemplo, me pasó a buscar Víctor Treviño, un chico de 17 años que está desaparecido, que iba a mi escuela. Y cuando vamos entrando al barrio periférico, lo veo que estaba lagrimeando. Y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, ¿cuándo voy a poder sacar a Patricia de acá? ¿Qué pasó? Se había enamorado de la hermana de una compañera que vivía en esas casillas. Entonces, el amor nos trajo la sensibilidad social. Y la sensibilidad social, junto con el amor, te trae el hacer más. Y ahí viene la militancia partidaria. Ahí viene la necesidad de hacer algo más. Indudablemente, ¿qué pasó? La pelea del boleto estudiantil secundario la tuvimos con los adultos. ¿Y por qué digo con los adultos? Con los empresarios del transporte y con los políticos del momento. Nosotros éramos tipos. No podíamos plantear una fisura en el capitalismo, por así decirlo y respetando el capitalismo. Pero digo, no podíamos plantearlo. 10.000 estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata tuvimos en la movilización. Y lo logramos. Lo logramos. Hoy más de 5 millones de adolescentes tienen el boleto estudiantil secundario gratuito. Porque nosotros tenemos memoria colectiva a partir de los 12 años. Para adelante. Para atrás, en nuestra infancia, tenemos fotos. De episodios, pero fotos. Y si tenemos memoria colectiva o vida a partir de los 12 años, cuando ingresamos a la escuela secundaria, por así decirlo. Claudia desapareció a los 16 años. Entonces tuvo 3 años de vida. 3 años de Francisco López Montaner, que tenía 15 años. Tuvo 2 años de vida, tal vez. Bien, ahí escuchamos a Pablo Díaz, que, bueno, primero hacía como una apuesta del momento político-social que se vivía en ese momento. Y un poco de las razones, que son las mismas razones que hemos permanentemente hablado aquí con distintas personas que han sido víctimas de este terrorismo de Estado, que ha sido la solidaridad. En todos y en cada uno se verifica esto, ¿no? El pensar de que, digamos, no se puede ser feliz si hay otros, otras, que la están pasando mal o la están pasando muy mal, ¿no? Esta primera organización de este centro de estudiantes, donde empiezan a ver, bueno, los compañeros, las compañeras, dónde vivían, en qué condiciones vivían, qué posibilidades tenían, digamos, en un aula aparentemente hay una cuestión homogénea que en general nunca se da. Digamos, y ahí empezar, bueno, a discriminar, ¿no? Quién es, lo decía ahí, como que la oportunidad depende de dónde se nace y dónde se nace, si la familia tiene un pasar económico tranquilo, llamémosle, las oportunidades van a ser muchas y si estás en una situación de mucha precarización, digamos, económica, social, las oportunidades van a ser muy pocas. Entonces eso es lo que ven estas chicas, chicos del centro de estudiantes y de los centros de estudiantes de todas las escuelas de La Plata, de decir, bueno, hagamos algo, veamos en qué podemos colaborar, en qué podemos ayudar. No recuerdo si está en esta parte, había un testimonio también que decía, bueno, había los padres de estos chicos, de estos compañeros, no sabían leer y escribir. Entonces decían, bueno, a ver, cómo hacemos desde nuestro lugar, como centro de estudiantes, como estudiantes, como chicos, chicas que ya saben, cómo podemos ayudar a esas personas o esos adultos o esos otros chicos que no tenían la posibilidad, digamos, de acceder a la educación. Y en eso es que se arma esto del boleto estudiantil como una medida de alivianar la economía del hogar. Aquí en Catamarca, desde hace algunos años, todos los estudiantes tienen el boleto gratuito, digamos, capaz que se lo ve como algo normal, pero no ha sido, digamos, así siempre. Y en este caso, digamos, ha sido parte, digamos, de una lucha estudiantil en un momento complicado, digamos, en los 75, 1975, 1976, o sea, fin del 75 y principio del 76, la dictadura ya estaba casi, digamos, gobernando, a pesar de que en el 75 todavía había un gobierno democrático, ya estaba el operativo Independencia, ya había, digamos, el terrorismo de Estado estaba, digamos, por, 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 dentro, digamos, de la, de la sociedad, digamos, aquí en Catamarca, hubo, digamos, hechos, ¿no?, como el de Capilla de Rosario, digamos, que es previo a la dictadura, y este, este hecho también es, digamos, algo que ocurre antes de la dictadura, que, digamos, oficialmente empieza ahí en marzo de 1976. Y el último, me parece también interesante esto de, que hablaba de los años de vida, haciendo hincapié en que... Eso es desgarrador, ¿no? Claro, ¿no? Digamos, a partir de cuándo, digamos, uno empieza a ser consciente, o empieza a tener recuerdos... Con muchas razones, primero va en fotos y después dice como en imágenes... Claro, digamos, todo lo que es la infancia previo, digamos, a lo que sería el secundario, eso, digamos, tenemos como imágenes, como recuerdos, a veces reales, y a veces imágenes que nos creamos nosotros mismos a partir de cosas que nos cuentan. Vos eras, hacías esto, qué sé yo, entonces uno se construye una imagen que capaz que no es la real, sino es una que uno se inventó para poner en contexto ese recuerdo, que es el recuerdo de adultos, ¿no? Yo, está bien, por un lado, depende también de dónde hayas nacido. Claro. Es decir, los niños que van a las cosechas de la caña, la zafra, yo no sé si es una mera foto o lo que le contaron, ojo, ¿no? Claro. Es decir, depende de los sufrimientos que hayas tenido y es parcial, quizá él desde una mirada más de una ciudad donde le ha tocado de otra forma. Sí, digamos, y en un buen, en una, digamos, los padres de Pablo Díaz, los dos eran profesionales, el padre era docente en la universidad, la madre también, o sea, los dos eran universitarios. Palito Ortega, discúlpame, Palito Ortega, él cantaba canciones recordando en la sociedad que le tocó vivir en su niñez, pero lo tragó, digamos, el tema de las empresas, ¿no?, de música y eso. Sí, y él renuncia de alguna manera a cantar esas canciones y hay, yo me acuerdo cuando era chica las canciones de Palito al comienzo, ¿entienden? Entonces, no es que no haya habido cantores, uno, se dejaron tragar por lo que sea, vaya a saber, yo no tengo ningún problema con Palito Ortega para nada, por favor, sino que me refiero que él y el otro cantante santiagueño también, nada más que él no permitió que se lo pagocitaran, digamos, las empresas, ¿no? Entonces, hay que remitirse también, ¿no?, a esas situaciones tan adversas que les toca vivir a la gente en el campo, ¿no? Sí, y por ahí decisiones también difíciles, ¿no? Bueno, no sé qué tendrá en la cabeza Palito Ortega. Claro. Pero, digamos, hay una decisión ahí, digamos, hasta dónde seguir por eso, ese camino, ¿no?, de cantar lo que le pasa al pueblo y hasta dónde decir, bueno, con esto no voy a llegar a ningún lado o voy a ser pobre toda la vida y empezar a cosas de decir, bueno, listo, empecemos, metemos una máquina de hacer chorizo y hagamos cosas que le gusten a todo el mundo, vendamos discos y hagamos plata, digamos, que también es, digamos, válido, digamos, en el sentido de las aspiraciones que puede tener cada uno para sí mismo, para su familia, digamos, no sé, capaz que ayudo a mucha gente, digamos, no lo sé, también, ¿no?, de decir, bueno, hasta dónde, con lo que puedo hacer, a quiénes puedo ayudar o hasta dónde puedo llegar. Pero está bueno la importancia, ¿no?, ¿cierto?, de un sobreviviente que pudiera contar como otros que estuve también escuchando y esos son los que te ayudan, ¿no?, a pensar esta historia reciente. Sí, hay otro pedacito más de Pablo Díaz, hablando de, bueno, de otras cuestiones también. Perdón, quería decir esto, el cinturón nortico laplatense es una franca productiva ubicada en el periurbano de la ciudad de La Plata, es el más grande del país. Claro. Sí, bueno, ahí en esta entrevista que es larga hay una parte también donde habla de esto mismo, o sea, que ahí en ese cinturón que está alrededor de la ciudad... Si uno entra en La Plata por Ruta 6... Que es la parte rural, que es la parte rural de cualquier gran ciudad, siempre a las afueras, digamos, hay una ruralidad, es donde vivían muchos de estas chicas, chicos que eran compañeros de Pablo y de otros chicos que estaban ahí en el centro de estudiantes, y ahí es donde ven esta enorme diferencia. Alguien que vive en una casa, que tiene todas las comodidades, que abre una canilla y sale agua, que va al baño, tira la cadena y no tiene que hacer nada más, con, bueno, cuando vas a esto que contaba ahí, ahí se desestaba, ¿no? Toda la casa es una sola habitación y en esa sola habitación duermen siete, que para ir a buscar agua tienen que agarrar un tacho y ir caminar no sé cuánto para encontrar una canilla, de ahí traer agua. Bueno, todas las dificultades que hay, o que cuando llueve se llueve el techo porque no tenés techo, cuando hace frío entra chiflete por todos lados porque, digamos, la has hecho la casa de manera muy precaria, digamos, todas esas son diferencias y, digamos, que cuando estás en el momento, digamos, de estudiar, no es lo mismo alguien que sale de la escuela y se va a la casa y la mamá la está esperando con desayuno, con una merienda, a capaz que uno que sale de la escuela y tiene que ir a trabajar en esa ruralidad o a salir a vender algo para ayudar a la economía del hogar. Es muy distante, digamos, esa desigualdad. Bueno, ahí escuchamos otro poquito de Pablo Díaz. Yo creí que iba a estar ante la justicia terrenal y divina. Me senté mirando un crucifijo y me senté mirando la cara a los jueces que supieran lo que había existido en la Argentina, que eran los campos de concentración. Bueno, que habían desaparecido adolescentes, amigos y amigas, que había sido torturado, que las chicas habían sido violadas. Todo el horror que uno puede llegar a estar. Y hoy, a 46 años, cuando doy un nuevo testimonio, cuando voy a un juicio, veo a tres jueces que se quieren ir rápido a sus casas en los countries, que no pagan ganancias. En el momento en el que vivimos en el negacionismo, Alex, que sabemos todos si el negacionismo, que si es cuantitativo, 30.000 o 9.000, ¿verdad? Ahora sabemos, en esa discusión cuantitativa, parece el horror. Entonces, hago un ejercicio que les digo, cierren los ojos y pongan en fila 9.000 personas. 9.000 personas, si es lo que consideran que están desaparecidas. A la primera, desnúdenla. Denle picana eléctrica en los pechos, en la vagina o en el pene. Violenla. ¿Cuántas veces? Decidan. Y después quémenla. A las cuatro restantes te vas a cansar. ¿Verdad? Sí. ¿A quién llamás para que te ayuden en el resto? A tu mamá, a tu papá, a tu abuelo, a tu abuela, a tu hermano, a tu amigo, a tu amiga, a tu hijo, a quién llamás, para que te ayuden en el resto. Bueno, si no te horrorizaste en la primera, tenemos un problema moral. El horror no es cuantitativo. Aquí era Kurosawa, un director de cine japonés, que cuando estaba dando una charla en Tokio con él, que había comprado la película, su productora. Yo traté a los represores, a los victimarios de animales o mortos. Y luego de la charla me pidió un favor, que nunca le saque la responsabilidad al ser humano de lo que es capaz de hacer. Somos nosotros. El ser humano es muy débil. Somos muy débiles, vos y yo, por así decirlo, porque tenemos la capacidad del mal. Ven, robamos, mentimos, violamos, matamos. Tenemos la capacidad del mal. Entonces, Jack Fuchs, un sobreviviente de Awich, que entró con toda su familia a los 17 años, a ese campo de concentración y sobrevivió, me dijo que el hombre es potencialmente bueno y potencialmente malo. Y que nuestro testimonio, por haber sobrevivido del horror, tiene que ser para trabajar por el hombre bueno. Porque las sociedades buenas se hacen con hombres buenos. La libertad no es individual, Alex. La libertad es colectiva. Porque si amamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos, para que sean felices, para que puedan vivir en paz, la libertad es colectiva. Y cuando la libertad es individual, no nos interesa a nadie. No nos interesa a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro abuelo, a nuestra abuela, a nuestro hijo, a nuestro vecino. Somos nosotros solos. Y en esa libertad individual, también hay capacidad del mal. Bien. Y escuchamos entonces una segunda intervención de este corto que hemos hecho de Pablo Díaz. Súper interesantes las palabras, ¿sí? Sí, digamos, porque toma tres temas, ¿no? Por un lado, los juicios, ¿no? Y el rol que empiezan a desempeñar los jueces, digamos, como que empiezan a, entre comillas, acostumbrarse al horror y dejar de prestarle atención a que atrás de ese relato, ¿no? De torturas, de violaciones. Hay personas que sufrieron eso. No es solamente un cuento que se está, digamos, diciendo o que alguien está contando. No es una historia, es una vivencia. Hay un dolor, hay secuelas, quedan marcas en el cuerpo, quedan marcas en la cabeza, digamos, de haber sufrido el horror en carne propia y al mismo tiempo de haber sufrido el horror de quienes estaban compartiendo quizás las celdas también. El horror, el dolor, la violación. Y que se pasa, digamos, como a jueces que dejan de ser jueces para ser burócratas, para tener una actitud administrativa de la justicia y no de tener una posición de decir, bueno, ¿qué podemos hacer desde el Poder Judicial para que esto no vuelva a ocurrir? Porque me parece que eso es lo que debería ser o es la función, digamos, de la justicia. Tratar de controlar las actividades humanas que dañan a otros seres humanos para que no se vuelvan a repetir. Entonces, bueno, ahí dice... Controlar esa responsabilidad en las acciones. Claro. Que inmediatamente se va la tendencia, ¿no? A la proclividad que tiene el hombre a esa potencialidad de ser bueno como de ser malo. Claro, digamos, y que están estos jueces, en algunos jueces, para no poner a toda la justicia en la misma bolsa, donde pesan otras variables, ¿no? Entonces, bueno, listo, termino con esto y me vuelvo a mi casa, tengo la pileta y tengo no sé qué. Bueno, ahí hablo de que no paga ganancias, que eso es algo que no tienen, digamos, el Poder Judicial por decisión propia. Ellos mismos hicieron un decreto para no pagar o para evitar cumplir con la ley porque eso es lo que están haciendo, ¿no? Lo otro, el negacionismo, que me pareció muy interesante, esto de ponerlo en términos reales. Bueno, listo, dice Pablo, ¿no? Bueno, ¿no te gustan que sean 30.000 y que sean 9.000? Bueno, listo, agarrá, poné 9.000 en fila y empezá uno por uno a esos 9.000 a desnudarlo, a violarlo, a torturarlo, a quemarlo, a enterrarlo vivo en algún pozo, a pegarle un tiro, a tirarlo de un avión o a quitarle su bebé. Y cuando termines con el primero, haces lo mismo con el segundo y haces lo mismo con el tercero, con el cuarto, con el quinto, etcétera, hasta que llegue al 9.000. O sea, ¿cuánto podés hacer eso? ¿Con cuántas personas de esos 9.000 podés hacer esa misma práctica? Entonces, bueno, ahí dice, bueno, empezá a llamar a quiénes te van a ayudar. ¿Con quién vas a hacer esos hechos sobre otras personas, ese daño, no? Diciendo, bueno, esto, que si con el primero no te horrorizaste, no te espantaste, no te produjo una... No te sensibilizaste, nada. Claro, algo en el estómago, lo que estabas haciendo, el problema no es el número, no es lo cuantitativo, sino es un problema moral. Eso es, en definitiva, ¿no? Y al último esto, ¿no? Que nombrabas recién, Leo. Esto de lo humano. Bueno, que esto ha sido protagonizado por seres humanos, no ha sido hecho por monstruos o por alguna cosa así que es no humano, sino seres humanos, como cada uno de nosotros, que ha tomado la decisión de realizar este delito, estos daños hacia otras personas. Habrá que ver por qué o cómo se llega a esa decisión. Pero bueno, ahí decía, hay personas buenas, hay personas malas, o hay personas que toman decisiones buenas y personas que toman decisiones malas. Y hay que tratar de juntar la mayor cantidad de personas buenas para tener una sociedad buena. porque si estamos todos rodeados de personas malas, la sociedad va a ser mala. Vamos con el último pedacito. Escuchamos a Pablo Díaz. Sabían que nuestra vida dependía de quien tenía la decisión de la vida y la muerte. Indudablemente. Eran las Fuerzas Armadas en ese momento o ciertos civiles que estaban en relación de las Fuerzas Armadas. Mi padre nunca me contó. Voy a decir lo que hipotéticamente y teóricamente me dijo mi madre. Yo provengo de una familia muy católica. Mis padres son muy católicos. Iban a misa, inclusive. Tenían relación con el arzobispo de La Plata, don señor Plaza, que no era un dato menor porque él también cobraba como subcomisario mayor en la Policía de la Provincia de Buenos Aires que estaba intervenida por el ejército. Y era el confesor del que estaba a cargo en ese momento de la policía que era el coronel Camps. O sea que tenía acceso. Bueno, mi padre llega a él en base a las relaciones, el conocimiento que tenían desde su religión. Y Monseñor Plaza un día lo llama y le dice que había conseguido que un coronel se entrevistara con él. A oscuras entra a una casa, se entrevista. Según mi madre, después faltaron bienes como propiedades, etc. y cree que tuvo acceso a un secuestro extorsivo como hoy se conoce dentro de la delincuencia juvenil, digamos, ¿no? Que pagó por mí. Pero bueno, a lo último de la decisión de la desaparición eterna me llegó el salvoconducto. Mi padre nunca quiso, creo que sobre ese relacionamiento que había hecho de mi salvoconducto, de que yo diera testimonio en la CONADEP y en la secunda de comandante, en el juicio. No, nunca estuvo de acuerdo. Es más, nunca estuvo de acuerdo en que hiciera la película. La película está filmada en nuestras propias casas y mi padre se fue de viaje y mi madre se quedó cuando yo filmaba en mi casa. Bueno, ahí pasaba este último pedacito de la entrevista que se le hizo a Pablo Díaz diciendo, bueno, ¿cómo es que logró sobrevivir a este terrorismo de Estado? Y fue pagando, aparentemente, la familia pagó como si fuese un rescate, ¿no? Como si fuese el Estado este terrorista que captura gente para pedir rescate, la familia pagó finalmente con, bueno, dice ahí, con propiedades para que Pablo Díaz fuera finalmente liberado. Quería, antes de terminar, que no terminamos de hablar de lo profundo que es este tema, pero sí relacionar este hecho con hechos ocurridos aquí en Catamarca, uno es la revolución estudiantil de 1893 que se hace en el Colegio Nacional, este colegio que está acá en Chacabuco y Sarmiento, que son también protagonizados por alumnos del Colegio Nacional que hacen una revuelta para expulsar al que era el rector del colegio por lo que no les dejaba hacer a los estudiantes y finalmente logran que sea reemplazado por el doctor Javier Castro como nuevo rector y el otro hecho eso es en 1893, hace unos cuantos años, y el otro es el del alumno Antonio Taire que es de 19... creo que 18, 1920, 1920, que es un alumno también con una movilización dentro de un centro de estudiantes aquí en nuestra capital que es finalmente asesinado, es un crimen impune porque nunca llegó este crimen en la justicia a pesar de que se supo quién fue el autor material de quién le disparó porque le dispararon un tiro, nunca se hizo justicia con este alumno que también dimos al igual que lo que hablábamos de este centro de estudiantes donde estaba Pablo Díaz y todos estos compañeros luchando por el boleto estudiantil aquí estos chicos también habían armado centro de estudiantes estaban relacionándose con los centros de estudiantes de otras escuelas en ese 1920 y en esa catamarca de 1920 buscando de alguna forma tomar los principios de la universidad de la reforma universitaria para implantarlos digamos en las escuelas secundarias de aquí de Catamarca y en ese contexto es que es asesinado este joven niño Antonio Taire que también digamos igual que hablábamos hace un rato de que iban a este grupo de la plata iba a las villas ocupaba de dar clases en zonas rurales Antonio Taire también iba a la cárcel la que ahora donde está el nodo tecnológico se está terminando capaz que se inaugura en los próximos días donde estaba la cárcel iba a darle clases para que aprendan a leer y escribir a los presos y también a los chicos y chicas que eran canillitas bueno ahora ya no no se venden casi diarios pero digamos en aquella época el medio de comunicación era el diario y los que vendían y voceaban los diarios eran en general chicos que andaban en la calle cargando unos cuantos diarios para venderlos digo Catamarca también es parte y ha tenido una una parte digamos de esta historia de las luchas estudiantiles y también tiene digamos una víctima en Antonio Taire se podría considerar que las escuelas o los colegios no eran una isla ¿no es cierto? había una visión de país y de cambio social ¿no? eso el tema no solamente era un boleto estudiantil que es parte de la discusión sino que lo que ellos estaban viendo era la desigualdad la falta de equidad y bueno y para eso los centros estudiantes era para eso sí lo de Leonardo Fabio que dice que no se puede ser feliz en soledad ¿no? que es esto ¿no? no se puede ser feliz si hay otro que está sufriendo o que lo está pasando muy mal hay que buscar alguna forma de equidad hacemos una nueva pausa y ya venimos con la invitada Anita vamos a hablar de este aniversario de la Casa de la Memoria CACAN FM somos 90.3 una radio para pensar el desorden los amigos del barrio pueden desaparecer los cantores del radio pueden desaparecer los que están en los diarios pueden desaparecer la persona que amas puede desaparecer los que están en el aire pueden desaparecer en el aire los que están en la calle pueden desaparecer en la calle los amigos del barrio pueden desaparecer pero los dinosaurios iban a desaparecer no se tranquilo mi amor el sábado a la noche un amigo está en cara oh mi amor desaparece el mundo si los pesados mi amor lleva todo ese motor de equipaje en la mano oh mi amor yo quiero estar liviano cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar atabanada imaginen a los dinosaurios en la cama cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar atabanada imaginen a los dinosaurios en la cama en la cama no estar atabanada imaginen a los dinosaurios sin en la cama mire en el aire que pasará les dinosaurios porque va a 1500 se van a despedir a la cama se van a despedir en la cama también se van a despedir en la cama se van a despedir Los amigos del barrio pueden desaparecer Los cantores de radio pueden desaparecer Los que están en los diarios pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer Los que están en la calle pueden desaparecer Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero las últimas audios van a desaparecer Omnipotencia en sonido Donde vos estás Una radio para pensar el desorden Somos 90.3 CACAN FM Estamos de regreso aquí en Tramas por CACAN FM Y estamos con Ana Liz Tejada Que es la Secretaria General de la Casa de la Memoria Porque precisamente mañana es el aniversario de esta ONG Bueno, medio como fundante de la defensa de los derechos humanos Aquí en Catamarca Así que bueno, bienvenida Ana Y contanos cómo es que se llega a este aniversario Bueno, primero que nada Buenas tardes a todas, a todos, a todes Agradecer particularmente la invitación Siempre están en cada actividad que realizamos En cada evento Y estos espacios de difusión son trascendentales A nuestro entender Para mantener viva la memoria Pero particularmente también Para poder charlar de algunas cosas Que capaz en la diaria En la rutina Se nos pasa Y están tan pegados A nosotros Y a nuestra cotidianidad Que a veces No nos damos cuenta, digamos Y las pasamos como por alto Respondiendo un poco a tu pregunta, Roberto La Casa de la Memoria Surge como un En realidad en primera instancia No surge como un organismo de derechos humanos Ni como una asociación, mucho menos Sino más bien surge como Una forma de resistencia, si se quiere Entendemos de que En Catamarca Estuvo muy presente O hasta incluso en algunos sectores Hoy está muy presente El de Catamarca fue una isla Y aquí no pasó nada Entonces nosotros Mañana estaremos cumpliendo nueve años Como asociación Y también hay que tener en cuenta Que en ese contexto Familiares Y expresos Y militantes de derechos humanos Se empiezan a reunir Justamente En la Casa de la Memoria Donde hoy funciona En la calle 9 de Julio 1276 Se empiezan a reunir Con la idea Primero De empezar a charlar Con la gente del barrio Particularmente Sobre la noche de los lápices Pero como hablábamos recién Las fechas no son A veces parecen una coincidencia Y muchas veces no Justo De esa casa De donde es La familia Ponce Son Tres familiares Son secuestrados Uno en diciembre Dos en diciembre Y del 76 Y en abril del 76 Gregorio Justamente Quien es detenido Desaparecido El 6 de abril De 1976 Miren las Las fechas Muy poquito Después de Legalizado Si se quiere Si Del 24 Es su cumpleaños Sería su cumpleaños Mañana Entonces Para la familia También al mismo tiempo Era una fecha Muy movilizante Sigue siendo Para quien Hoy es nuestra Presidente Que seguramente Nos va Nos está escuchando No es mía Así que le mandamos Un abrazo Porque sabemos Que estos días Particularmente No son sencillos Son bastante pesados Para la familia Pero sin embargo Nuestra idea Desde la casa De la memoria Es recordar A los compañeros A las compañeras Desde la alegría No 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 llorando Sino Pensando En que Fueron seres Extraordinarios Que se comprometieron Con eso Que Capaz no le faltaba A ellos Sino Que le faltaba Al resto Y como Mencionábamos recién Uno no puede ser Feliz en soledad Entonces Ellos se comprometieron Y justamente En ese sentido Es que nosotros Los recordamos Las recordamos Y pretendemos Al mismo tiempo Celebrarlos Así es Así que bueno Mañana va a ser El festejo El ágape Esta reunión De compañeras Compañeros Que tienen Preparado Organizado Comentanos un poquito Bueno Justamente Como la idea Es celebrarlos Desde Desde el amor Desde la alegría Mañana Tenemos Pensado En la casa De la memoria En como dije 9 de julio 1276 Casi casi Esquina Rioja Es imposible Que la gente Que no conozca Se pierda Porque tiene un cartel De señalización Como sitio de memoria Bastante importante Y además Como bueno Es un cumpleaños Vamos a tener Música en vivo Vamos a tener Algunos feriantes De economías populares Al mismo tiempo Vamos a tener comida Vamos a poder empezar A charlar también Sobre La importancia Al mismo tiempo De Tener estos espacios Y de que estos espacios Se multipliquen Cada vez más Eso es lo que nos parece Más importante No tan solo Que la casa de la memoria Organice Y haga Una actividad Ya sea Por el cumpleaños O por La noche de los lápices Sino también Que estos espacios Se multipliquen Y que cualquier otra persona Pueda decir Che hoy Hoy es un aniversario Podemos ver De qué se trata Qué es O capaz que es Alguien que pasa Por la calle Y Se prendió con algo Claro Le gustó Se quedó Y le pasa Como a mí Que Vio la puerta Medio abierta Pasó Y no se fue más Y así Como el de Gasta la casa De la memoria Claro Sí, sí, sí Fue justamente No en un aniversario Del 16 Pero sí Pero sí Fue un 23 De marzo Que Un compañero De la facultad Yo estuve historia En la universidad Me dijo Che hay una vigilia En la casa De la memoria Que yo no sabía Que existía Siquiera Y me dijo Vamos, vamos Bueno Y fui Y la verdad Que la gente El amor El calor Hizo que me quede Y ya no me fui más Y eso hace cuántos años Y eso fue En el año 2014 Oh, mira Ya van a ser Casi 10 años Qué tal, ¿no? Así que Bueno Ahí invitamos Entonces A todos los Catamarqueños Catamarqueñas Que Que quieran asistir Que quieran Conocer Si es que no conocen Que quieran También acercarse Para Para escuchar Para charlar Con compañeros Compañeros Escuchar también Sus testimonios Digamos Porque hay ahí Una cosa Digamos De intentar Mantener viva La memoria ¿No? De lo que ocurrió No por Como una cuestión Así de Museo Y de De un cuento Sino Bueno Que nos sirva Para el Para el presente Para lo que ocurre Hoy O para que no venga Alguno Y diga Bueno Eh Vuelve ¿No? Esto del Homenaje A lo que ocurrió Hace Pocos días En la legislatura De Cava De homenajear A represores O volver Con esto De la teoría De los dos demonios Que acá hubo una guerra Que hubo un enfrentamiento Sino Sino Empezar A A Desarmar Eso O mantenerlo Desarmado Que es como Debería ser Bueno No sé ¿Qué piensan? Sí Sí Bueno Primero que nada Comentarles Que es a partir De las seis De la tarde Vamos a estar En la casa Que la idea Es que puedan Justamente Poder Llegarse Capaz con un mate Charlar El diálogo Para nosotros Es una de las formas A través también De la música Digamos Es una de las formas Más Impresionantes O Que al mismo tiempo Son las que más Las que mejores Quedan En En el En el inconsciente Si se queda De cada uno Y cada una De nosotras Y que Respecto a lo que Mencionabas Esto de De esta vuelta Digamos De la teoría De los dos demonios Y de cómo En el escenario Político Se empieza A A instalar Con menos Cuestionamientos Cada vez más O al menos Eso es lo que Particularmente Y personalmente Me preocupa Que Los escenarios En donde se dan Estas Estas discusiones O Estos intentos De reivindicación Son instituciones Públicas Particularmente No solo públicas Sino instituciones De la democracia Claro Que la dictadura Cerró Eso es realmente Preocupante Sí, sí Porque Si uno piensa Bueno Es un partido Político Dentro O sea Está mal Pero por ahí Podría decir No está tan mal Estamos en democracia Claro Libertad de expresión Y demás Pero pensarlo Desde una institución Pública Y Política Democrática Como es La legislatura Nada más Ni nada menos Me parece Bastante grave De todas formas Siempre celebramos Siempre celebro Que existan Estos espacios De comunicación En donde Justamente Siempre Claro Y en ese sentido Se me vino a la memoria El otro día Estaba Escuchando Que Si no La conocen Se la recomiendo A Maya Arenas Me parece Me parece Es una mujer Que puede poner En palabras Lo que Muchas veces Pensamos Pero no sabemos Cómo mencionarlo Y Además de Que la teoría De los dos demonios Y esta pretensión De que se supone Que fue una guerra Cuando Obviamente Está más que demostrado A través de los juicios La lucha de madres De abuelas De hijos De nietos Recuperados Particularmente Está demostrado Que no Que no existió Tal guerra Ella menciona Como La democracia Es 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 lo mismo Que tener comida En tu casa Y Más o menos Parafraseando Lo que ella menciona Es que Cuando Uno tiene que comer Va a la casa Y vuelve Y si tiene hambre Dice Bueno Ya llego a casa Y como La persona Que sale Y que no sabe Si tiene algo Para comer En su casa O no Todo el camino De ida Y de vuelta Intenta buscar Qué comer La democracia Es eso Es algo Que lo tenemos Como la comida En la casa Tan instalado Que lo tenemos Que no nos detenemos A cuestionarnos Y A prestar atención A estos A estos personajes Que empiezan A copar La escena Y que nos Empiezan A cuestionar Los valores De la democracia O la O la importancia De la democracia Bueno La democracia Está bien Pero no Pero no es Tan buena Pero sin embargo La democracia Es la única Herramienta Que nosotros Tenemos Que es posible Ya Nuestra historia Particularmente La historia argentina Ha demostrado Que es la única Vía posible Sí Con respecto Con respecto A que decías Que estás estudiando Historia En la facultad Acá en la universidad La universidad Tiene un medio De comunicación Y con esto De la democracia Y los medios De comunicación ¿Cómo la estás viendo? O si participas De algún centro De estudiantes O algo Sí Actualmente No participo De De los espacios Partidarios Digamos De la universidad Sí En ocasiones He estado Me han invitado A diferentes Medios de comunicación O incluso Por ejemplo A dar algún tipo De charla Un conversatorio Tipo taller En la universidad Con algunos compañeros Respecto a estos temas Particularmente De lo que es Memoria Verde Y justicia Y la verdad Creo que Como una crítica Constructiva Si se quiere La universidad Podría hacer Mucho más Mucho más Desde sus espacios Desde el aula Desde extensión E incluso Desde sus medios De comunicación Sin embargo También los escucho Escucho Ciudad Despierta Que es uno De los programas Que está A la mañana Justamente Con un compañero De historia Y la verdad Cuestionan Bastante Estas situaciones Pero sin embargo Al menos A mí Siempre me gustaría Más Digamos Pero Está bueno Que estos espacios Se den Se multipliquen Y siempre Cuestionar Algo que parece Dado Me parece Que es interesante Bueno Entonces Nos queda Invitar A la Huyentada Mañana A partir De las Dieciséis De las Dieciocho 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 horas Va que ya baja Un poco el sol Empezamos A ver El sol Cuanto nos pega A que se acerquen Ahí En la Primer cuadra Digamos Pasando la Güemes De las 9 de julio Y entre la Güemes Y Rioja Es más cerca De la calle Rioja Que está La casa De la memoria Es un sitio De memoria Donde han desaparecido Personas Que se acerquen A compartir Este Este aniversario Estos nueve años ¿Verdad? De De esta ONG Que lucha Por los derechos Humanos Aquí En Catamarca Gracias Analiz Y bueno Nos despedimos Gracias Anita Por estar con nosotros Gracias Y nos reencontramos Entonces El próximo Viernes Hasta la próxima Chao Chao La ilumente La luz La luz Soy sojada En mí Y lo deje en todo Por esta soledad Rezó 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 Mi cuerpo se cae, solo veo la luz, ahora va a deser, tú rezo, 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 rezo por vos. Y que me das cortinas y me encendí de amor, y curé mis heridas y me encendí de amor, lo molestará. Y entonces, y entonces, rezo por vos. Y que me das cortinas y me encendí de amor. Y curé mis heridas y me encendí de amor, lo molestará. Lezo, 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 lezo por vos. Rezo, lezo por vos. Rezo, lezo por vos. Rezo, lezo por vos. ¡Es un volto!